En recorridos de disuasión y prevención del delito, una patrulla de la Policía Municipal de Pachuca se percata de un vehículo Volkswagen Jetta color negro. Está circulando a exceso de velocidad y sin luces, motivo por el cual es intervenido. Al momento de efectuar una inspección al conductor, un masculino de 27 años se le localiza una pistola 9 milímetros y dos cargadores, uno de ellos abastecido con tres cartuchos útiles. Derivado de lo anterior, el masculino es detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones de atención de seguridad, realizando reportes al 771-711-0707, el 911 de emergencias y al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias por ver el video.